A mí mucha gente me critica porque a mí me gusta frontear Pero yo no veo nada malo si es verdad ¿Me entiendes? Siempre y cuando tú no engrandezcas tu película con tus palabras Está todo bien Tenemos que rapear de la verdad Porque eso es lo que nos define a nosotros como raperos El simple El exclusivo de core El hecho de ser real Dale un rey al papá de los menores Monote de los mares, discúlpame señores Yo mandé veterano pa' la cueva Y si soy yo el mejor de la sangre nueva Dígame ustedes si no estoy en factor Tú después de mí, ¿quién tiene conciencia? Tú después de mí, ¿quién tiene giras internacionales? Se infecta, hechos reales Tú no tienes bajadas ni tocadas Los mujeres más que tú tengo mamadas De diferentes países Soy un bellaco, mi hermano, tú sabes asumir raíces Mi hermano, tú no sirve, no seas optimista Porque carma más que tú, mi violinista Nosotros somos finos, no puedo ser racista Pero cobro más que todos juzgues del sonidista 1, 2, check Robando el sonido Atacando lentamente tu sentido, víctima Le meto un duro pa' la calle Y pa' la mujer es pasivo Cabrón que me ponte en esto Lo como vive El tiempo cambió, no discuto con feca Soy dueño de mi tistera, dueño de mi discoteca Hacen un poquito más Invertan su dinero Un rapero sin plata, no es rapero Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong Aquí yo soy King Kong Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong King Kong, King Kong, King Kong, King Kong con cifra gigante y lo que tiene en la cadena es picadillo de diamante. Hanqueando a nosotros pa' que salga de la olla. Ferrari amarillo bullito a los J-Mons. Salsa suya, volvió el caballo de Troya. Recuerda que si es bueno aún tiene que ser Goya. Tengo de to' pa' que la vida te viva. Tú no eres cubana mami pa' que te jodiba. Hacerte pasarle un momento interesante. Escoge del menú, tengo mi propio restaurante. La plata baila el mono y aquí yo soy King Kong. La plata baila el mono y aquí yo soy King Kong. Vuelvo la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong. Vuelvo la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong. Vuelvo la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong. King Kong, King Kong, King Kong... Todo va de produtucer de Marino Aperón. Es exclusivo en Colombia, punto com. Tudo va de produtucer de Marino Aperón. ¿Qué es el productor? ¿Qué es el productor? ¿Qué es el productor?